Bienvenidos a otro video Esta vez vamos a comprar todos los Takis que vamos a encontrar, síganos Takis amarillos Takis verdes Takis moladores Takis blancos ¿Y el color que va? Azules ¿Qué vas a llegar? ¿Qué vas a llegar? ¿Qué vas a llegar? ¡Planti, vente para acá! Gracias 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 Acompáñennos a la casa Y estos son los que conseguimos Vamos a calificar, sabor y cuando pica Vamos a comenzar con los Takis blancos Saben a guacamole ¡Vamos a entrar con los Tadis blancos! ¡Vamos! 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 1, 2, 3 ¿De picor? Está bueno, pero no, porque lo pica mucho 2, 2 ¿Y el sabor? Me gusta mucho, 5 5 Sigan los verdes Estos son los clásicos Vamos a abrir ¡Ya! Por fin ¿Por qué siento ahí? ¡Ay! 1, 2, 3 De sabor Pero de picor No, 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 nada Un molchis Un molchis Como que De picor le doy uno Y de sabor Como que le doy un pico Sigan los taquis amarillos Estos son los de salsa brava Creo que aquí empieza el picor Por eso tenemos nuestras coquillas de agua. Ya te comienzo de probando. ¿Oy? No. Uno, uno, dos, tres. ¿De picor? No. Pero el sabor con cuatro. Un pico de uno, un sabor y un tres. Un traguito para limpiar nuestra boca. Aquí empieza más el picor. De mi vez calofíos. Vamos con los chelos. Digo, está aquí. Azmorados. Vamos. Ay, no manches. Hasta aquí no me voy a escoger. Una, dos, tres. ¿De picor? No manches. Cuatro. Dos. De sabor, como tres. No sé. Le voy a apagar porque ya no tiene su sabor. Cuatro. Otros trabitos. O que sí, pico. También se iba a imaginar cómo son los taquis azules. Ahora los más locos, chones. Vamos con los taquis azules. A ver, hasta se ven en la marca que van a picar. Hoy me voy a apagar. Vamos con el... ¡Prepárense para el pico! No la puedo abrir. Son las picaces que no se pueda abrir. Abrímoso. No, no tengo nada. Se lo quiera. ¡Aaah! ¡Au! ¿Cuándo dice que la flama es? Uncima. ¡Uncima! ¡Uncima! ¡Ah! ¡Uncima! ¡Uncima! de sabor 3,5 de sabor tiene los ojos con mamá y papá no manches ya estos son los ataques que probamos los que me sabieron más ricos fueron los blancos a mí los azules gracias por ver este video escriban en los comentarios que más podemos hacer hasta luego denle like y activen la campanita no manches bye